En el caso de la propaganda en el centro histórico, el reglamento se refiere a los monumentos históricos, área cultural o arqueológicos, no se fija la propaganda. Como es de su conocimiento, anteriormente hacíamos un convenio de colaboración y de respeto, la ley no lo contemplaba. Y anteriormente, todo el equipamiento urbano era usado para fijar, colgar propaganda. Afortunadamente, ya con la nueva ley, ya no se permite el utilizar los espacios públicos para fijar la propaganda. Aquí lo que se tiene que hacer en este caso, el partido oponente a ellos o los partidos oponentes a esa candidatura harán llegar al consejo digital correspondiente la queja. Y pienso que una llamada que le hagan al coordinador de campaña de esa candidatura o al partido representante ante ese consejo digital, acatará la disposición. Y en caso de que no lo hagan, pues ya será una queja que será el Tribunal Estatal Electoral para que resuelva. Gracias. 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 Gracias.